Preguntarles cómo están las cosas en el Estado de México, en donde ya estaría la maestra Delfina Gómez encabezando junto al gobernador actual, el periodista Alfredo del Mazo, estas reuniones para la transición y por ahí, si me apuran tantito, el proceso de conformación del gabinete que acompañará en su gobierno a la maestra Delfina Gómez, Yamela. Sí, efectivamente ayer empezaron estas reuniones de transición, no es propiamente la entrega-recepción de la administración, son unas reuniones previas donde el equipo más cercano y que ha acompañado a la maestra Delfina durante toda la campaña y prácticamente durante toda su vida política estuvo con ella, por mencionar algunos estuvo Horacio Duarte, que ha sido una pieza fundamental en esta campaña, estuvo el propio senador con licencia, Eugenio Martínez, estuvo el coordinador de la bancada de Morena aquí en el Congreso del Estado de México, Maurilio Hernández, y algunos otros nombres porque se manejó que había representantes de todos los grupos, de todos los liderazgos de Morena en el Estado de México. Entonces, había varias personalidades, pero propiamente siga la misma narrativa, no por verlos en estos equipos de transición, en este equipo de entrega-recepción, quiere decir que van a estar en automático en el gabinete. La maestra ha mantenido sigilosamente y muy secreto este gabinete, o quiénes serán las personas que la acompañarán los próximos seis años en su gobierno. Sí nos llama la atención que no hubo presencia femenina, no hubo políticas femeninas en estos primeros acercamientos que tiene Delfina con el gobernador Alfredo del Mazo. Esperamos que en otros temas, porque ayer se discutieron seguridad pública que ahorita ha rebasado y ha tenido asoleado al Estado de México, se trató seguridad pública como prioridad con estos equipos de transición. ¡Gracias! ¡Gracias!